Corp Life International y el Comité de Acción de Resistencia a los fungicidas explican el manejo de la resistencia a los fungicidas. Producir cultivos de alta calidad es el deseo de cualquier agricultor del mundo. Es por eso que durante muchas décadas, los agricultores han usado fungicidas para proteger sus cosechas de las enfermedades. No obstante, usar el mismo fungicida repetidas veces puede llevar al desarrollo de poblaciones de hongos resistentes. Esto hace que el fungicida sea menos efectivo, lo que pone en riesgo el rendimiento y la calidad de la cosecha. Entonces, ¿por qué se produce la resistencia a los fungicidas? Bueno, la población de hongos está conformada por una enorme cantidad de individuos con diferencias naturales, al igual que los humanos, los animales y las plantas. Esta variabilidad genética les da a algunos individuos una tolerancia más alta al fungicida. Si el mismo fungicida es usado repetidas veces, los individuos tolerantes pueden sobrevivir y reproducirse por millones, transmitiendo su tolerancia a la próxima generación y dando lugar a la resistencia de campo. Por suerte, todavía es posible revertir las cosas. Se puede usar un fungicida diferente para evitar que se desarrolle el hongo. Pero, ¿qué fungicida se puede usar? Los fungicidas pueden clasificarse en grupos según su modo de acción, que es la manera en que previenen la proliferación de hongos. Por ejemplo, deteniendo la producción de energía o impidiendo la división celular. Cada grupo tiene un código. Los agricultores tienen que rotar a un fungicida con un código diferente. Puede encontrar más información sobre el modo de acción en la mayoría de las etiquetas de los productos o consultando a los distribuidores, los fabricantes de productos o en páginas web. En definitiva, la resistencia se maneja a través de la prevención precoz de enfermedades, cumpliendo estrictamente con la información incluida en las etiquetas y aplicando la dosis correcta en los momentos correctos. También rotando los fungicidas que se usan durante el ciclo de cultivo o usando más de un modo de acción al mismo tiempo, con mezclas listas para usar o combinando dos fungicidas en el tanque del aplicador si las leyes locales lo permiten. Además, para lograr los mejores resultados, se recomienda usar un enfoque integrado además de la aplicación de un fungicida. Por ejemplo, utilizar variedades o híbridos más tolerantes y rotar los cultivos. De esta manera, las probabilidades de que se genere resistencia se reducen enormemente. La cosecha ya no corre ningún riesgo. Ahora, la resistencia a los fungicidas puede prevenirse de una mejor manera y los agricultores pueden seguir produciendo cultivos de alta calidad en esta cosecha y en todas las que sigan. Averigüe más sobre el manejo de la resistencia a los fungicidas hoy mismo. Averigüe más sobre el manejo de la resistencia a los fungicidas.